... ...un sello muy bonito, no sé si habéis tenido tiempo ya de comprobarlo... ...agradecer primero la colaboración, como no puede ser otra forma de... ...todos los años colabora con esta exposición Correo... ...y a su director aquí en la oficina de Linares... ...y bueno, un año más, pero un año diferente... ...al final también, todo, se va alrededor del 75 aniversario... ...la muerte de Manolete, y bueno, hace que este año... ...sea un poquito más especial la exposición... ...invitar, como hago en todas las actividades... ...a que participe la gente, hoy está lleno... ...esperemos que a partir de este fin de semana... ...la gente se anime y venga a visitar, porque se sorprenderán... ...de lo que hay aquí, del coleccionismo que hay... ...tanto particular como el público, el que expone Correo... ...y felicitarnos que tengamos esta joya también aquí. Efectivamente, este año, después de dos años de pandemia... ...que no hemos podido hacer ninguna exposición... ...pues por fin el círculo filatélico y numismático de Linares... ...ha vuelto a hacer la exposición tradicional... ...de la Real Feria y Fiesta de San Agustín... ...y este año, como no podía ser de otra manera... ...pues lo hemos hecho al 75 aniversario de la muerte de Manolete... ...aunque no es la primera vez que el círculo filatélico... ...hace un homenaje a Manolete, porque primero en el año 1984... ...se hizo una exposición filatélica en la Casa Municipal de Cultura... ...en la que hicimos el primer matasello del mundo dedicado a Manolete... ...luego en 1997 se consiguió un sello, un sello que lo editó... ...la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el Ministerio de Fomento... ...entonces, y el Ministerio de Hacienda, que circuló por todo el mundo... ...y que ese sello entró dentro de las emisiones que normalmente hace... ...la Dirección General de Correo... ...este año fue en la serie de personajes populares... ...Manolete es un personaje muy popular... ...y entonces, pues, ahí lo metieron, ¿no?... ...y entonces, pues, hicimos una presentación del sello aquí en el Palacio Municipal... ...en el Patio de Cristales, vinieron todas las autoridades de Correo de Madrid... ...y de aquí, de la provincia... ...y luego, pues, lógicamente también, pues, se presentó ese sello... ...que fue una aceptación enorme... ...y bueno, y eso fue en el 97... ...con motivo del 50 aniversario de Manolete... ...y han pasado 25 años y aquí estamos todavía haciendo exposiciones... ...y este año, pues, celebramos este aniversario... ...que yo creo que es un personaje que se lo merece... ...y que le tenía muchísimo cariño a nuestra ciudad Linares. Efectivamente, hoy se abre, ahora, dentro de unos minutos... ...el señor alcalde de Linares procederá al matasellado simbólico... ...del primer sobre, la primera tarjeta postal conmemorativa... ...que ha hecho el Círculo Filatélico y el Mismático de Linares... ...con el matasello especial conmemorativo... ...que además, precioso, ha salido muy bien, muy bonito... ...con la imagen de Manolete... ...y que también, pues, se va a inaugurar aquí... ...la apertura que haremos de la oficina temporal de Correo... ...proviste de ese matasello especial conmemorativo... ...luego tenemos también, pues, una exposición magnífica... ...una exposición muy grande, estupenda... ...en la que el tema de honor es Manolete... ...y que luego, pues, hay una serie de colecciones... ...de loterofilia, vitofilia, filatelia, numismática... ...en fin, cartofilia de todas las modalidades... ...más importantes de coleccionismo... ...en las que normalmente, pues, priva el tema de la tauromaquia... ...que es lo que en este año, pues, vamos a celebrar. Gracias. 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 Gracias.